Ahora sí, vamos a ver la noticia acerca del asesinato de un anciano. Los delincuentes fueron detenidos por la comunidad y entregados a las autoridades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues mire, hay luto en el barrio municipal tras el asesinato de un hombre de 68 años. Los hechos ocurrieron en la carrera 11D número 33B03 de este sector. Por allí, de acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, dos hombres ingresaron hasta la vivienda de este adulto mayor. Lo amordazaron, lo torturaron y posteriormente le quitaron la vida a esto para llevarse algunas pertenencias de valor que habían en esta residencia donde el adulto mayor vivía solo. De acuerdo con las autoridades, los dos sujetos que realizaron este crimen fueron retenidos por la comunidad, quien los entregó a las autoridades. De acuerdo con las autoridades, estas dos personas que son señaladas de cometer este asesinato son de origen veneno. Tras ser capturados por la comunidad, tuvieron que ser llevados al hospital Primitivo Iglesias debido a las heridas que sufrieron. Y en las próximas horas serán llevados a la fiscalía ante un juez de control de garantías para que respondan por el delito de homicidio. Esta es la información que se registra desde el sur de Cali, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias. 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 Gracias.